Recuerdo el primer beso que nos dimos Cómo es que nos conocimos Tan locuras que iba hacia por ti Todas esas veces que te hice reír Hoy solo espero que te vaya bien Porque ya tomé la decisión Aunque te quiero desaparecer Le hiciste mucho daño a mi corazón Hoy te prometo no te buscaré Aunque fuiste lo mejor que me pasó No quiero ya volverte a ver Hoy te lo juro que te olvidaré Yo sé que me extrañarás y yo también Pero sabes que yo estoy mejor sin ti Que harás falta en la verdad no sé Y aunque yo sé bien que estás con él Vas a extrañarme y a pensar en mí Vas a recordarme con el cielo gris Ni tus amigas ni tus salidas van a hacer que tú Borres de tu mente ni de tu cuerpo lo quise sentir Hoy me arrepiento de todo el tiempo invertido en ti Pero ante todo solo deseo que seas muy feliz Cuando lloraste yo ahí estaba dándote mi amor No valoraste y te burlaste de lo que hice yo Te di mil besos y mil caricias pero no bastó Hoy voy a arrancarte de mi corazón Hoy te prometo no te buscaré Aunque fuiste lo mejor que me pasó No quiero ya volverte a ver No, no Hoy te lo juro que te olvidaré Yo sé que me extrañarás y yo también Pero sabes que yo estoy mejor sin ti Que harás falta en la verdad no sé Aunque yo sé bien que estás con él Vas a extrañarme y a pensar en mí Vas a recordarme con el cielo gris Ni tus amigas ni tus salidas van a hacer que tú Borres de tu mente ni de tu cuerpo lo quise sentir Hoy me arrepiento de todo el tiempo invertido en ti Pero ante todo te lo deseo que seas muy feliz Cuando lloraste yo ahí estaba dándote mi amor No valoraste y te burlaste de lo que hice yo Te di mil besos y mil caricias pero no bastó Hoy voy a arrancarte de mi corazón Hoy te prometo no te buscaré Hoy te recordé lo que hice yo también Hoy te recordé lo que hice yo también